que lo que es que lo que es mi gente bienvenidos un vídeo más de R Swagger que lo que es tenemos el flow tenemos la pinta que lo que es cuanto tiempo sigue ese vídeo bueno vamos aquí como les dije estaba buscando la manera de que juego me motivaba a seguir haciendo contenido y vuelvo con los tutoriales gameplays voy a estar en twitch no olviden suscribirse darle like compartir ir a la página de twitch y buscar por R Swagger RD si no abajo en la descripción del vídeo lo van a encontrar para este juego también tengo un disco en español para la comunidad todo el que se quiera unir este juego no tiene clanes ni gremios todavía pero tiene facciones luego iré explicando poquito a poquito cómo trabaja así que los invito a todos al disco va a estar debajo en la descripción del vídeo también para los que quieran unirse va a haber guías tutoriales y demás estoy medio agripado con media alergia pero vamos tengo estoy emocionado con este juego ok bueno espero que estén todo bien eso es lo más importante de todo las hipo es un juego como diablo inmortal o como diablo inmortal y otros juegos más pero este juego tiene algo particular no es pay to win no es pay to win ni siquiera la mascotas tienen una función más que ser cosmético sólo venden cosméticos y ya creo que después quizá metan un pase de batalla cosas así pero solamente cosméticos así como lo ven él anda con cosméticos no anda con nada más aquí tienen mucho muchas muchas cosas muy diferente a diablo los gráficos son muy buenos las animaciones perdón las animaciones son muy buenas también déjenme bajar el sonido del juego gráfico social el sonido el juego tiene mucho contenido a pesar bueno el juego viene siendo ya desde creo que 2019 2018 viene tirando su early access y así haciendo betas y tristeando pero actualmente oficialmente está en sting está en 30 y algo de dólares si no equivoco el juego es offline y para que lo juegues solo si te da la gana pero todavía jugando el offline si tienes internet puedes hablar por el mundo y preguntar y todo ese tipo de cosas otra cosa que me encanta del juego también es que aparte de eso también tiene el online yo les recomiendo actualmente que desde que empiecen a jugar juegue el online porque el personaje que tienen offline no te lo puedes llevar al online es una el comercio y todo eso solamente se hace online tiene un sistema de facciones muy bueno que va a resumir un poco que es donde tú cuando llegas al nivel 40 yo estoy empezando estoy el 13 apenas cuando llegas al nivel 40 puedes elegir de 40 al 50 puedes elegir la facción y que te da de beneficio la facción tiene la facción hay una facción que sirve para sacar loot lo mejor es loot pero no lo puedes vender ojo no lo puedes vender porque no puedes vender porque hay dos facciones una facción es los vendedores que todo lo que recoleta lo puede vender y otra facción es la que te sale mejor el drop a ti tienes mejor por ciento de drop que lo que tiene en comercio pero no lo puedes vender pero no es que es imposible ok aquí viene el truco no olvides suscribirte dale like y compartir para que te funcione el truco el truco de esto es que vas a tener que hacerte otro personaje subirlo al nivel 40 o al 50 hasta que desbloquees la facción una vez desbloquea la facción vas a poder con un personaje tradearlo en el baúl que lo puedes pasar de personaje a personaje y ya tienes uno para vender y tienes uno para sacar mejor el loot a que esa no te la sabía así que no olvides suscribirte dale like y comparte el video dale like por favor a ver si revivimos este este canal de youtube entonces eso es muy importante ahora otras cosas que tienen que saber es el sistema de habilidades estas son las habilidades y especializaciones que lo voy a aplicar en cada tutorial detalladamente porque hay que darle buenos detalles sobre todo esto tienes las habilidades pero también tienes las especializaciones que son como la maestría tienes estas cuatro y cada una tiene para ponerle habilidades en la secuencia que tu quieras ahora una vez que elijas una las otras te limitan un poco ves esas cadenas eso te va a limitar y tu puedes elegir hasta ahí entonces tienes que saber cual vas a elegir ok no olviden irse al canal abajo en la descripción del video donde esta mi cuenta de twitch para que me apoyen por favor apoyenme en twitch que voy a empezar a hacer twitch y no olviden ir al discord ahí vamos a estar jugando la comunidad lo bueno que tiene que entre los servers son entrelazados no importa en que en que server tu juegues por ahora no importa puedes jugar en cualquier server y vas a poder hablar por el global jugar con tus amigos y todo normal normalito llévate de louis fonci entonces eso es algo muy importante que tienen que saber otra cosa que tiene de importante es que en grupo se puede jugar en parte de cuatro o sea entre cuatro pueden jugar los amigos y eso así que cuando te crees tu personaje busque el servidor que tenga el mejor pin para ti y ese pin te va a servir mucho para seguir jugando y el desenvolver envolvimiento esa misma mierda coño para desenvolverte en el juego y para que tengas menos lag no importa que se ve el juego vas a poder comunicarte y hablar con los demás y jugar también que más se me olvida de lo principal luego voy a hacer tips los tips y los puntos importantes pero voy a hacer guías por separados ok entonces como les dije solamente hay cosméticos tienes muchas ramas muchas habilidades solo puedes equiparte como ves aquí cinco habilidades y puedes elegir la que quieras cambiar arreglar y todo eso entonces voy a estar haciendo más tarde voy a hacer un video tutorial de explicando las habilidades y cómo funciona el sistema de clases y todo eso que es muy importante que más 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 que se me olvida que se me puede olvidar está eso que eso el sistema de emisión es muy fácil el sistema del mundo si ven el mundo como ven aquí todo esto son los mundos aquí es por donde voy actualmente y el contenido está muy muy bueno como dije me encanta me gusta creo que el juego va a tener mucho 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 potencial ok aquí tienes el maná la vida legendario mire él el dropeo tampoco no es malo porque yo apenas voy en el 13 y ya tengo y armaduras tengo armaduras doradas ok que eso está muy bueno claro depende la suerte que tenga pero está muy bueno también tiene un sistema de recolectar todos los materiales de crafteo lo pone aquí y no te coge espacio en el inventario como transferir un se va y no te coge en el baúl entonces no tienes que guardarlo en el baúl el baúl lo puedes agrandar se compra con oro ¿cómo consigues el oro? el oro se consigue fácil gente vendiendo las piezas que no necesitas por ejemplo estas piezas que están aquí ya son legendarias entonces quiero ver si la puedo vender pero todavía no puedo vender las cosas así que está bueno está bueno hay algunas piezas del set que no dicen el nivel eso es como resumen de todo las piezas del set no dicen el nivel algunas sí como cuáles a mí me cayó ¿dónde está el baúl? más por aquí ya acabo de llegar a esta ciudad aquí a esta ciudad y no armas ¿ven? pueden separar con colores, nombres, eso está muy bueno todo esto lo tengo que transferir para acá para transferirlo al crafteo me lee, esta si me dice me requiere un nivel, nivel 19 pero tiene 38 de cuerpo a cuerpo si le das ahí ok 38 de cuerpo a cuerpo, otorga daño adicional a todos los ataques cuerpo a cuerpo o sea es una máquina demoledora y tiene como le dije tiene mucho contenido tiene mucho de que entretenerte no es pay to win ni pay to fast simplemente es compra cosméticos eso me encanta ni siquiera la mascota recoge no recoge el drop tienes que recogerlo tú puedes poner el filtro y cositas así espero que de verdad le haya gustado el video es breve es explicándole por qué vale la pena qué contenido tiene un resumen breve dentro de lo que he jugado el sistema de pociones solamente cabe en 3 después va agrandando según tú vas subiendo las habilidades subiendo de nivel la vida va subiendo el maná tiene de todo set de todo tipo es como le dije como un diablo tiene un sistema de crafteo todavía no he llegado a ese sistema entonces no lo quiero mencionar en un sistema de que ah esto así pero si tiene sistema de crafteo y como le dije van a poner un parche creo que hoy a mañana para que los server trabajen mejor porque tienen más server tienen más personas jugadores de lo que se esperaba ok así que si te gustó el video aquí te explico realmente por qué vale la pena y ya eliges tú si vale o no vale la pena para mí vale la pena no es pay to win ok no hay nada que tú paga más fácil más rápido no o sea está muy bueno todos al final van a tener que hacerse dos personajes uno para vender y otro para sacar mejor loot o sea que está muy bueno eso no olviden suscribirse dale like y compartir y por favor te espero en Twitch rswaggle rd o abajo en la descripción del video entra al Discord te esperamos para ayudarte y crecer juntos chao chao